El resultado desde mi punto de vista fue totalmente negativo porque únicamente se hizo presente la doctora Madero que vino a escuchar exclusivamente en qué consistía el reclamo. Es decir, que no vino ningún personal jerárquico, no se pudo tratar la cuestión de fondo, lo cual considero que es una falta de respeto y de consideración porque sabían perfectamente cuál iba a ser el reclamo. Esa falta de respeto y consideración es tanto del Poder Ejecutivo, de la Secretaria de Energía y del personal jerárquico de la EP, sea su presidente o sea su gerente. Acá tendrían que haber venido y dado una solución. La profesional que se presentó vino a cumplir sus funciones de escuchar y trasladar el tema de los reclamos. Nosotros tenemos un listado presentado hasta el día de ayer de alrededor de 20 comercios, pymes y hay un solo particular. Lo principal no es qué cantidad de empresas o comercios, sino qué cantidad de puestos de trabajo están en juego en esto. Tenemos una panchería, un local de comidas rápidas, acá 9 de julio, casi oroño. Y bueno, nos empezaron a venir 4.000, 5.000 pesos la factura. Tuvimos que hacer dos convenios de pago y llegó un momento que no lo podemos pagar más. Encontramos una situación que no podemos afrontar el tarifazo, digamos. También por el cierre del local. Sí, somos 7 personas. Trabajo mi esposa, yo, mi hermano, un tío mío. Y no podemos trabajar, no podemos sostentar más el negocio. Yo tengo un almacén que prácticamente ya lo cerré porque no puedo sostener más la luz. Me vino encima hace dos meses que ya me vino con doble categoría. O sea, me aumentaron la categoría de la luz. No sé por qué, porque no me dieron motivo tampoco. ¿Cuánto pagabas antes y cuánto te vino la última factura? Bueno, yo pagaba 2.000 pesos, ponele, y ahora me vino una segunda categoría. De una categoría me subieron a dos. Y me vino 7.000 pesos. Y la realidad sigue cada vez peor. Yo todavía no pude pagar ni el convenio, ni todas las boletas que se están acumulando. Seguimos la misma situación. Cada vez estoy bajando más el consumo, estoy apagando más heladeras, estoy reduciendo. Ya estoy con una heladera de bebida, con una cámara a media máquina. No puedo pagar el convenio. Sigo en la misma situación. Baja mucho el tema del ingreso de la gente. La gente hoy sigue reduciendo su bolsillo. Cada vez menos las familias van a comer. Cada vez menos es la diaria de la gente que venía, aunque sale del diario. Imagínate, si esto aumenta en sigo. Yo pregunto, ¿cuánto tengo que vender el café? ¿Cuánto tengo que vender un menú diario? ¿Cuánto tengo que incrementar para poder vivir y para poder llegar al día siguiente? Hoy es un día a día. Lamentablemente es así.